¿Algo por ahí? Sí, doctor, 27. Ok, empezamos. Hoy nos toca llevar hiperprolastinemia y prolastinomas. Ok, vamos a empezar entonces. Gracias. Ok, causas de elevación de las concentraciones de prolastin en sangre. Entonces, primero tenemos que ver por qué otros factores que no sean los tumorales, en hipótesis, pueden elevar la prolastin en sangre. Entonces, tenemos que preguntar en la historia clínica si el paciente tome algunos antihipertensivos. Por ejemplo, de la familia del verapamilo, la alfametidopa y la receptina. Son medicamentos más o menos antiguos. La alfametidopa se utiliza básicamente en mujeres embarazadas. El verapamilo todavía se utiliza y la receptina castellana. Pero igualmente estamos en condiciones o en la obligación de averiguar. Otras drogas, las intestinales, rotomacina. La metoclopamila, que es básicamente, se da para... Esta tropopamila también tiene un nombre comercial que ahorita no me acuerdo. Pero básicamente se da en hipos muy, muy crónicos que no se pueden resolver con otras medicamentos actualmente, ¿no? La metoclopamila, sí, utilizamos mucho como antiemético o procimético. Entonces, hay que averiguar si el paciente no está tomando esto. La domperidona, lo mismo. Y los bloqueadores H2. De estos es el más importante, que ya no lo tenemos. Se llamaba simetirina. Dejó de utilizarse hace 20 años, más o menos. Y esta era causa de hiperprolactinemia, generalmente. Una de las causas por qué se refirió era esa. Y ahora tenemos el ardanitirina, que es otro beta... Perdón, otro bloqueador H2. Que utilizamos todavía, pero no sube mayormente la prolactinemia. Antipsicóticos, como las fenotiafinas, que tampoco se utiliza mucho. Y los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, como la mitipilina, todavía se utiliza. Más que como antidepresivos, se utiliza como antineurítico en algunas neuropatías. Inhibidores de la MAU. También medicamentos. Esto es raro, pero hay que investigar también... medicamentos que inhiben la recaptación de serotonina. Entre algunos, como la cetralina, ¿no? Y algunos toxicómanos, bueno, algunas drogas prohibidas, como la cocaína, que hay que tener presente. Por lo menos actualmente, nuestro médico. Entonces, descartados esas causas farmacológicas, vamos a ver también, lógicamente, una paciente embarazada. Es fisiológico que suba la prolactina. Una paciente mujer que nos viene con galastrodea. Lo primero que tenemos que descartar es que esa paciente no esté embarazada. Porque si no, va a tener una elevación de la prolactina. Aquí en las ordenadas, las concentraciones de prolactina en nanogramos por ml. Y aquí en las abscisas, las semanas de gestación. A medida que aumentan las semanas de gestación, lógicamente la prolactina empieza a aumentar para preparar a la mujer para darle lactada en cuanto nazca el bebé. Esto es normal, pero tendríamos que descartar que no sea nuestra prolactinemia por embarazo. Aumenta la concentración de prolactina en la sangre durante el embarazo. Otra entidad diagnosológica que tenemos que descartar es que el paciente no tenga hipotiroidismo y no esté tratado. Los hipotiroidismos muy severos hacen que los valores o las concentraciones de prolactina no se eliminen. Y entonces, por lo tanto, hay mayores concentraciones de prolactina en sangre. Sin que ese paciente tenga un tumor hipoxicario productor de prolactina que esté aumentando. Igual en las ordenadas, las concentraciones de prolactina en sangre. Valga decir que la prolactina en otras partes también, sobre todo en países europeos y norteamericanos, como Estados Unidos, Canadá, se puede medir incluso México en saliva también, ¿no? Por eso ponemos el sangre. Ok, y acá los rangos normales, por ejemplo, en unidades convencionales, nanogramos por ml, los rangos normales o los intervalos normales en la mujer es hasta 15, 16, 16, 16, 16.5 creo que. En los varones es, no, mejor dicho, en los varones 16.5, en las mujeres hasta 18, nanogramos por ml, en unidades convencionales, o sea, las antiguas, las clácticas. Verán en este estudio, por ejemplo, como tenemos concentraciones, todos estos cargados redonditos son pacientes. Entonces veremos cómo en un hipotiroidismo, sobre todo en las mujeres, que es más frecuente, y son más mujeres acá, las concentraciones pueden aumentar. Pero no porque produzcan más, sino porque no se está eliminando. Comparado con los hombres, que también se eleva, pero los casos son menos, por eso la diferencia, ¿no? Y en mujeres normales, está normal, un poquito más alta que del hombre, digamos, pero normales también. Entonces, sí, acá claramente se ve un hipotiroidismo que se eleva, pero no es porque se produzca más, sino porque no se depura, no se elimina por los riñones. Entonces, hay que descartar que ese paciente tenga hipotiroidismo, o sea, le van a pedir prolactina, pídanle una TCH más, mejor que sea sensible. O si ya viene con la prolactina elevada, que no es mucha, hay que sospechar, ¿no? En el rango de 20, 22, 25. Ok. Acá la misma imagen de una paciente con acromegalia, pero que tiene un tumor mixto, también productor de prolactina, entonces tiene galactorea, que es la secreción de leche por la mama, o de secreción líquida por la mama, por el pezón, de características de leche, ¿no? En una mujer que no esté embarazada o que no esté dándole las cales, se llama galactorea, que es el primer signo muy importante para la mujer, por lo cual acude, ya sea al endocrinólogo o al ginecólogo, ¿no? Aquí las concentraciones de prolactina en pacientes con insuficiencia de analtrónica, otra entidad antológica que hay que tener en cuenta, la insuficiencia de analtrónica. Y por lo mismo, no se depura por los riñones, por lo mismo, porque ese paciente no depura no solamente la prolactina, sino muchas hormonas, entre ellas también es pulina. Ahora sí tiene cuidado de utilizar insulina, por ejemplo, el paciente diabético. Y en las ordenadas, concentraciones de prolactina en anogramos por ml, y en las artesas, la creatinina en miligramos por decilitro. Entonces, como verán, acá a mayor elevación de la creatinina, el orden de 2, 2.5, 3 y más, como pueden ver, ya la prolactina empieza a subir. Y como verán, si una creatinina está normal, del orden de 1.5 o menos, lógicamente la prolactina no va a dar por este motivo, por la depuración. Entonces, verán, aquí un rango muy amplio también, pero como a mayor concentración de la creatinina, o sea, a mayor insulina de la crónica o insulina de la crónica, mayor los valores de prolactina, no muy elevados, pero pueden ser 16, 17, 18, hasta 40. Hay algunos que sí, que se le va más, pero por falta de depuración, ¿no? Ok, entonces, eso es por la enfermedad de la crónica, por la acumulación, la recirculación de la prolactina que no se le da, ¿no? Formas circulantes de la prolactina. La prolactina tenemos, por lo menos, en tres formas, o sea, tenemos tres isofortas. La monomérica, la de 23 kilodaltons, perdón, la de 23 kilodaltons, sí, o 23.000 daltons, también se puede llamar. Es la más importante, la, entre comillas, la prolactina que más medimos, son formas glucosiladas, ¿qué quiere decir? Que en sus damnificaciones más externas, ustedes saben que la prolactina, igual que la hormona de crecimiento, y algunas otras más, son hormonas peptídicas, son proteínas, y todas las proteínas, ¿sí? Tienen, ¿sí? Glucosilación de sus damas más externas, por ácido cialito, por decirles una cosa, ¿no? Estas formas glucosiladas, pueden tener 25 kilodaltons, tienen actividad biológica reducida. Esta tiene una actividad biológica más, más importante. Y la macroprolactina tiene menos actividad biológica, es una prolactina grande, o se llama glibisprolactin, ¿no? Glibisprolactin. Ok. Esta macroprolactina se une más a anticuerpos, como los IgG. Entonces, de esta macroprolactina, podemos tener 24, 85%, y depende del método con que se mida, ¿no? Generalmente, son heterómedos, en un 14 a 75%. Entonces, esta macroprolactina, que no es activa biológicamente, solamente es, se llama inmunológicamente activa, o sea, que depende del método con lo que se mida, son prolactinas que hay que hacer algunos procesos para no caer en la idea de que está muy poca o muy alta, ¿no? Ok. Pero la que medimos realmente es esta, la monomérica de 20 kilodal. Por ejemplo, en adolescentes, hay que descartar otras enfermedades también. Por ejemplo, en un adolescente que, en una mujer adolescente, hay que hacer un test de embarazo para ver que no esté positivo, que por eso está produciendo prolactina mayor. En este caso, la etina de nanogramos es relativamente elevada, no mucha. Tenemos que hacerle otros test para ver si no tiene hipotiroidismo, ya, tal vez con una TSH o una T4 libre es suficiente, pero además podemos medir otras hormonas, LH y TSH. En un 10% de los ovarios poliquísticos puede haber elevación también de la prolactina, ¿no? Entonces podemos medir también la LH y TSH, la TSH, T4 libre, y hacer un test de embarazo. En eso sospechamos que una mujer adolescente nos ha venido con galastroideos. Acá vemos por resonancia magnética un macroadenoma hipotisario. Acuérdense como ayer, que los macroadenomas se llaman cuando el tumor de lipóxis abarca más de un centímetro de diámetro, o sea, rebasa el piso, rebasa la fila turca, invadiendo, erosionando el piso, o hiembro hacia el fiasma óptico, que puede comprimir este fiasma, o al seno estrenoidal también, entonces que nos puede producir molestias, alteraciones visuales, tipo cuadrantáuticas, seminautias, o incluso visión tubular, que se llama, ¿no? Acá tenemos el tumor, estos dos cortes. ¿Cortes? Ok. Y, más claramente, que un tumor hipotisario podemos tener también hiperprolactina y unas hipotalánicas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas enfermedades que ahorita lo vamos a mencionar, concentración de hiperprolactina y nanograficina, que leen las ordenadas, y el índice superior, que en este caso era un tumor con 22 más o menos, que es lo normal. ¿Qué entidades que no sean por tumor hipotisario anterior nos producen después por la kinemis? El cráneo farinfioma, por ejemplo. El cráneo farinfioma es también una entidad neuroendocrinológica que se produce también en individuos en la pubertad o en la adolescencia y que consiste en un tumor derivado de la bolsa de la rácula, un tumor millonario que causa efectos de masa y al producir efectos de masa, sobre todo con presión del tallo hipotisario que vimos ayer, va a producir elevación de la prolactina o inducción de la dopamina, que es la hormona que bloquea a la prolactina, ¿no? Entonces, cráneo farinfioma, una entidad muy importante. Sección del tallo hipotisario, ese tallo hipotisario por donde pasa más las venas porta a nivel del cerebro, ¿sí? Puede haber sección de ese tallo hipotisario y también tener hiperproactina. Otras enfermedades hipotalámicas como ser generalmente enfermedades infiltrativas del hipotálamo, ¿sí? Bien, como la estiocitosis nos puede producir elevación de la prolactina. Adenomas no secretores, o sea, que no secretan prolactina, también por, si es grande la adenoma y por compresión del tallo hipotisario, también nos va a producir elevación de la prolactina. Y este que se llama síndrome de la cidadurca vacina. Acá, en la cidadurca no hay nada porque este adenoma está herniado y la herniase comprime también el tallo hipotisario y también nos puede producir hiperproactinarias por inhibición de la dopamina que es la hormona que es debida o que inhibe a la prolactina. Al inhibir la hormona inhibitoria, lógicamente aumenta la prolactina, ¿no? ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. O sea, han dormido. Ok. No, no me tengo. Cualquier duda me van a interrumpir nomás y volvemos a repetir o a recalcar, ¿ya? Ok. Seguimos con la clase entonces. Test de diagnóstico. Como siempre, tanto en mis clases teóricas como tanto presenciales como ahora virtuales, lo más importante para el médico es una buena historia clínica. Una buena historia clínica es más que un documento, más que todo, es el mejor instrumento para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, nuestra historia clínica tiene que ser muy exhaustiva, puede ser un poco dirigida, en este caso, sospechando un tumor hipoxicario productor de prolactina, ¿no? En la historia clínica, ustedes saben que comprende el interrogatorio, que es la primera parte donde se pregunta a los objetivos que se le saca al paciente y el examen físico que es lo objetivo. En el examen físico, pues sí, creemos que corroboraremos si esta paciente tiene galacto dea en caso de ser mujer y algunas veces en caso de ser varón también, ¿ya? Y podemos hacer tal vez un examen comparativo que se llama de los campos visuales, una campos de energía por confrontación, ¿ya? Y tal vez pisarnos sobre todo en los genitales masculinos si los pedículos están definidos porque la hiperplastinemia produce un hipogonalismo transitorio, ¿no? Entonces, lo más lo más difícil posible. En el laboratorio, primero, para si es mujer, descartamos un embarazo. Hacemos una prueba de embarazo, un test de embarazo, una prueba de monadotrofina coriónica humana fracción beta solamente cualitativa, si es positivo o negativo, no nos interesa. Lo que les decía para descartar un hipotiroidismo, en este caso primario, es la que se ha hecho que esté elevada y la que cuatro libres está baja. Con estas dos ya las tenemos. La creatinina sérica para descartar una enfermedad de la crónica y que por esto también no se quede curando la prolactina y que quede mayor cantidad la prolactina aunque le den una vez del laboratorio o las pruebas bioquímicas, tenemos que pedir un examen de gabinete, en este caso una resonancia magnética nuclear o también podemos pedir una tomografía con contraste, con gadolin, pero la resonancia también la podemos pedir, pero con un equipo muy moderno actualizado la tomografía, con los equipos pequeños no se puede ver bien microadenomas, acuérdense que la mayoría de las cifras de la prolactinemia por adenomas hipofisciarios pueden ser pequeños porque la sintomatología sobre todo en mujeres es muy rápida, las mujeres presentan galactosea o alteraciones menstruales del tipo oxomenodea, o sea que dejan de menstruar dos o tres meses o más entonces vienen rápidamente les preocupa mucho ¿no? en el caso de los hombres no tanto entonces podemos encontrar un macroprolactinoma al contrario de la acromedaglia generalmente los tumores son más grandes en la hipoflactinemia por prolactinoma son más pequeños entonces tal vez un tomógrafo no nos va a poder dilucidar bien o no nos va a poder hacer el diagnóstico entonces decidimos hablar más que más específicamente yo a las veces en el medio pido esto porque el tratamiento igualmente de la hiperprolactinemia por adenoma simpoquiciario es medicamento entonces casi no les pido ni tomografía ni resonancia ni su tratamiento médico ¿no? pero para para hacer un mejor diagnóstico para corroborar se puede pedir un examen de gabinete una vez más de magníficamente previo a esto pido un campo visual primero lo hago yo o hay que hacerlo una campimetría por confrontación y si hay alteraciones visuales ya pedimos un campo visual con equipos que tienen los oftalmólogos para ver el campo visual no todos tienen el hospital no lo tienen por ejemplo para ver si hay alteraciones de los campos visuales y lógicamente cuando en la resonancia magnética vamos a ver compresión del terreno óptico vamos a ver alteraciones en los campos visuales esto de la resonancia magnética o de la tomografía más para documentar cuando tenemos una prolactina grande o macromédica se llama que les decía que tiene que ver mucho con los anticuerpos para sobre todo por fin de luminiscencia cuando se mide la prolactina a veces están unidos anticuerpos y no nos mide toda la prolactina ¿no? entonces se llama HOP efecto o efecto de gancho ya quiere decir que estos anticuerpos no están permitiendo que la prolactina se una al método que hemos elegido generalmente son también métodos inmunológicos y entonces puede estar o normal o levemente aumentada pero es por este efecto de los anticuerpos entonces vemos este y lucidamos el efecto de gancho y realmente nos puede salir la prolactina más elevada de lo que nos sale primariamente ¿no? esto se puede hacer con algunos métodos bioquímicos por ejemplo se hace una 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 reacción con polipil y y se saca realmente cuánto de prolactina está ni muy baja ni muy alta sino de la prolactina bioactiva no tanto de la inmunoactiva que es por el método ¿no? entonces podemos hacer eso acá el tamaño de prolactina en niños y adolescentes acá una serie que se hizo de niños y adolescentes del total de 202 la mayoría eran macroadenomas y un menos macroadenomas más siempre en mujeres que en hombres eso para que tengan una idea la mayoría fueron en mujeres y la mayoría de los prolactinomas son en mujeres en alguna diapositiva después les voy a poner cuántos de los tumores hipoficiarios son funcionantes son prolactinomas 40% son prolactinomas un 20 a 35% podemos tener tumores de LH y TSH un porcentaje un poquito menor del orden de 15 pero hasta 35% de hormona de crecimiento y menos tumores productores de TSH del orden apenas de 5 a 15 o sea la gran mayoría de los tumores funcionantes son prolactinomas en el orden de 40% o menos de todo entonces el tumor funcionante es más importante o más común tanto en mujeres que es mayor que en hombres pero comparado con los tumores no funcionantes también el primer lugar es la de prolactinemia en segundo lugar los no funcionantes y después recién viene la cromigalia y los demás el tratamiento primario en todos los pacientes siempre es con agonistas dopamineros con agonistas que inhiben a la dopamina que es el control invitorio que está en el hipotálamo de la prolactinemia la cirugía y la radioterapia solo tiene uso limitado generalmente se utiliza cuando no da no da buen resultado la el tratamiento medicamentoso ok paciente hiperprolactinémico sin macruradionoma puede darse seguimiento no más si hay pacientes que nosotros vemos que su prolactina en nanogramas por decilitro está del orden de 18 20 22 solo podemos hacer seguimiento siempre que estos pacientes sean asintomáticos o sea si las mujeres no tienen galastordea o alteraciones sexuales ya si son eugonádicos principalmente los hombres si no tienen los pitículos ya pequeños si no tienen problemas con el eje o nadal o sea si son pacientes que no tienen discusión heréstil disminución de la líndido solamente los pudiéramos observar o darse línea y si también son estables en las concentraciones de prolactina si su prolactina no sube de 20 22 25 solo podemos dar seguimiento sin macradenomas que tengan un macradenoma documentado o no solamente podemos dar seguimiento si no tienen ninguna repercusión cosa muy importante esto porque a veces nos llegan pacientes que ya los están tratando ginecólogos con prolactinas del orden de 17 18 20 o sea que está uno o dos nanogramos o tres nanogramos por encima del valor superior de la normalidad ya les empiezan a tratar y los medicamentos aunque sean agonistas dopaminéticos que tenemos acá igual son más caros no son especiales ahorita vamos a hablar de eso solamente seguimiento en estos casos lógicamente si ese paciente mujer ya tiene galacto de ella tiene alteraciones menstruales o quiere embarazarse lógicamente tenemos que hacer también o si el varón tiene disminución de la lívido disfunción eréctil que la disfunción eréctil viene con síntomas de disminución de la lívido falta de erección falta de penetración o de circulación retrógrada todo eso se llama disfunción eréctil lógicamente si tiene esto ya hay que tratarlo acá tras resultar de cirugía tras enfermedad para prolactinomas les decía que los prolactinomas no se operan excepto que sean grandes o que estén comprimiendo fiasma óptico o invasión al seno es finalidad o que sea muy grande por el peligro de que puede sufrir una apoplejía hipofisiana ustedes saben que la hipofis es un órgano una glándula muy vascularizada y que si es muy grande puede romperse uno de los vasitos y se colapsa la hipofis la demihipofis en este caso y nos puede producir una apoplejía hipofitaria con influencias subcadenadas o sea el paciente se puede morir en ese caso sí indicada la ciencia ¿cuáles son los tópicos más importantes de operar a estos pacientes? pues normalizar siempre la prolactina inicial ¿no? ves las tasas de recurrencia generalmente si son grandes no se curan completamente y normalización tardía hasta los 6 años ya en estos en los micros verán cómo se normaliza la prolactina en el 80-90% cuando son microdenos la tasa de recurrencia apenas 10-20% y normalizante todavía 70-80% cosas diferentes a los macros de roma apenas se normalizan al principio 20-50% comparado con 80-90% que hay una significancia estadística ¿no? la tasa de recurrencia 10-20% en estas series son series generalmente americanas de todos estos ahí están las revistas y normalización tardía 10-40% se normalizan menos que ¿no? entonces probablemente porque no se ha ocupado todo el tumor ok porcentaje de cirugías trasas fenoidales en experiencias de tres grupos este del estudio de la National Survey y complicaciones resultantes ustedes ayer me escucharon que siempre es mejor que uno o dos neurocirujanos en un hospital grande operen en vez de operar seis o ocho ¿no? o sea tienen más destreza ok complicaciones en esto en este en este estudio reportado ok menos de 200 operaciones entre 200 y 500 operaciones y más de 500 esto es la experiencia de tres grupos unos que operaron bastante pero no mucho otros que mucho más y otros que más ¿no? miren por ejemplo muertes en estos que operaron menor de 200 1.2 en estos que operaron más o moderadamente digamos así decirlo apenas 0.5% y en estos que operaron mucho más vean que acá la diferencia entre esta y esta es significativa meningitis lo mismo infección de las meninges después de la cirugía 1.9 0.8 y 0.5 bien salida de líquidos de los cefalos de aquí de 4.2 2.8 y 1.5 acuérdense que estamos hablando de cirugías que operan levantando por vía endoscópica pero levantando el labio superior ahora se hace más cirugías endoscópicas entrando por las narinas ¿no? entonces está perdida de líquidos de 4.2 2.8 y menos 1.5 toda la experiencia del grupo ¿no? lesión de la carota interna o sea adentro 1.4 0.6 0.4 disminución de la visión lógicamente va a depender también si era un macro 2.4 0.8 0.5 tanto el tumor como la la invasión del tumor al fiasma como la manipulación durante la cirugía igual puede dañar algunas fibras de los nervios ópticos o del fiasma óptico ¿no? pero la mayor experiencia menos daño hipopictitarismo hipopictitarismo se llama cuando se dañan los otros grupos celulares ¿sí? que están en la adeno hipócrita por ejemplo que se puede dañar la LH y el FSH que se puede dañar otra zona poblacional que es la FSH o otro grupo poblacional que es la ACPH ¿no? o la hormona de la cirugía eso se llama hipopictitarismo es un anglicismo pero no tenemos otro término y se llama hipopictitarismo cuando se dañan todos los grupos celulares y cuando es total hay que reponer hay que sustituir las hormonas ¿no? miren esto algún grado de hipopictitarismo 20.6 en los que operaron menos 14.9 en los que operaron moderadamente y 7.2 mucho menos en los que operaron más ¿no? entonces esto está ligado a la experiencia que también hablamos el otro día no solamente individual sino de grupo diabetes insípida es una diabetes insípida generalmente transitoria que ocurre después de la cirugía porque también acuérdense que en la neurohiposis lo mencionamos ayer está la hormona antidiobrítico vaso por un daño transitorio 19% en los que operaron menos acá no tenían un reportaje y aquí 7.6 también una diferencia la diabetes insípida generalmente es transitoria y lógicamente después de operarse de una hipótesis o de un tumor hipopsiario cualquiera sea el caso tiene más si es un cushing tiene que entrar a terapia intensiva y ahí se trata con desmopresina o vasopresina en las primeras horas o días y luego generalmente eso se limita ¿no? y cura al igual que la salida de líquido cefalotacidio no tiene una seno licorrea ok esta es la cirugía endoscópica la que se hace actualmente la otra la transitorialidad centrada por el piso superior de la dioptamia superior ¿sí? y más bien se llegaba a lo mismo pero esto tiene un plato mayor un 40% mayor de amplitud que esta o sea de visión de poder ver mejor ¿no? lógicamente cuando era un macro no en prolaginomas sino en acromedales antes hace 30 años se hacía una transfrontal y se sacaba la mayoría en estos no se saca tanto sobre todo si es grande por esto la visión que nos da ¿no? y menos en la transfrontalidad por eso de este operar dos veces no tanto en los prolaginomas sino en los prolaginomas cuando hay indicación de cirugía en los prolaginomas defectos en los campos visuales que les decía que hay compresión del campo visual porque el tumor es grande generalmente un macro o sea más de un centímetro no se expuesta a la terapia médica a los agonistas de la dopamina crecimiento del tumor a pesar de la terapia médica intolerancia a los agonistas de la dopamina o sea que no pueden soportar el tratamiento con los agonistas o que tengan alguna dirección alérgica lo mismo es grande y nosotros podemos sospechar o podemos una glándula muy vacía y también durante el embarazo ¿no? Dinosdea cerebroespinal debido a la erosión del seno espenital que les decía por el prolacín de la cirugía y los los neurociles generalmente taponan con F. Juan después de operar ¿no? Pero después puede erosión y tener esta dinosdea cerebroespinal que es molestosa y que puede también conducirnos a una meningitis ¿no? Claro pero hay que continuar después de que hemos hecho tratamiento médico o si no hemos hecho tratamiento o no ha podido el paciente tolerar ¿sí? hacemos la cirugía y si la cirugía no ha dado los frutos que esperábamos tenemos que recurrir a la bariotera y hay la convencional o la estereotáctica en la convencional es multifraccional y estructurada esta es generalmente la que tenemos en Bolivia no son muy buenos aparatos son aparatos antiguos acá en Cochabano solamente tenemos en oncológico y en vez de radiarnos solamente el área que queremos el tumor nos irá de todo hipóficis y a veces un poco más y no es tan bueno esta es la estereotáctica que puede ser durante la cirugía o antes de la cirugía también o sea durante la cirugía también se puede hacer es cumple la fracción de de radioterapia no es multifraccional por eso daña menos menos radiación para los tejidos esto es importante considerar ¿no? no tenemos por lo menos en Cochabano no sé si en Santa Cruz o en la pasa algún algún gabinete actualizado con esto y de estos tenemos el gamma night que se llama este tiene esto de cobaltoterapia 60 estos rayos gamma y este es el órgano blanco en este caso el hipóficis y el otro se llama linac también los hipóficis más o menos modernos y otro es el protoband entonces cualquiera de estos técnicas podemos utilizar para dar para dar radioterapia ya sea siempre fraccional con esterotaxis eso también es para lo que hablamos ayer de la radioterapia en acromegalia ¿no? generalmente en acromegalia más tenemos que recurrir a la cirugía incluso a una doble cirugía y después a la radioterapia en prolastinoma generalmente tratamiento médico y después puede ser quirúrgico y finalmente quedamos ahí la mayoría de los tumores tanto de tromegalia como de prolastinoma son venidos radiación proteína perdón prolastina sérica en las ordenadas en este caso en unidades internacionales y unidades internacionales por litro y años después de la radioterapia ya verán cómo dependiendo cuándo cuánto se aplica y cuándo la prolastina en estas unidades que son diferentes a los nanogramos que habíamos dicho que en mujeres varía entre cuatro los valores normales en nanogramos por litro entre cuatro y dieciséis punto cinco y en varones entre seis y dieciocho ya en las unidades internacionales por litro que son otras medidas lo normal es entre sesenta más o menos y trescientos trescientos cincuenta en algunos laboratorios por niña luminicente ¿no? entonces verán que a medida que se irradian ya tardan algunos años por lo menos en volver a la normalidad las concentraciones ¿no? acá dos años tres años tres años y medio seis y algunos se exponen incluso un poco tarde a veces hay que esperar hasta diez años después de la radiación ¿no? ok indicaciones para radioterapia crecimiento continuo del prolastinoma después de la terapia médica y cirugía que sigue creciendo el tumor entonces en este caso tenemos que recurrir ojalá con una radioterapia simple de los métodos que les dije más modernos persistentemente elevada sin la prolastina y con sintomatología después de la terapia médica y la síntoma o sea persistente hiperprolastinemia sintomática habíamos dicho que en la sintomática puede que le demos seguimiento no más sobre todo si no documentamos el tumor o el tumor es pequeño ok normalización de la prolastina en pacientes no tratados estudios prospectivos donde me hace comparación ya ok acá normalización de la prolastina en pacientes no tratados por otros métodos o sea por cirugía ni radioterapia acá sí podemos tener los análogos agonistas de la dopamina la primera que utilizábamos hace unos 10 años ahorita ya no vienen en el medio o ya no llega al país es la bromocriptina pero en otros países siguen utilizando porque si llega acá no llega porque una de las marcas que traía también trae esto entonces económicamente esto les resulta mejor y ya no trae la bromocriptina que ese laboratorio en particular se llamaba critén hace unos 5 años venía 4 o 5 años antes el otro nombre comercial era parlodez mucho más antiguo ya no tenemos el problema es que este es un derivado de colnezuelo de centel ¿no? que produce mucha cefalea tipo migraña digamos náuseas vómitos entonces esto venía de 2.5 y de 5 miligramos se puede dar máximo hasta 20 miligramos dividido en 2 dosis ¿sí? a veces en los libros dice 3 dosis pero tenía muchos problemas de efectos secundarios ¿no? al final dábamos a veces solamente una dosis en la noche y le podíamos dar también si la paciente era mujer por vía vaginal porque se absorbía muy bien y no evitaba los efectos de náuseas vómitos ¿no? en la noche la cabergolina que tenemos 3 marcas diferentes en nuestro medio la original la más cara llega pero es cara cada tabletita casi por eso les decía que si bien no es tan caro esto es más de 100 pesos 110, 120 bolivianos cuesta una tabletita mientras de esta cuesta 5 pesos ¿no? pero las otras la que venía como esta de la misma marca quiero decir la empresa cuesta como 70 bolivianos y la más baratista cuesta como 70 bolivianos esto también proceda una o dos veces por semana cada cuarto día o cada octavo día del orden de 0,5 que vienen 0,5 miligramos se puede dar hasta una tableta dos veces a la semana o sea hasta un miligramos o se puede iniciar con media tabletita cada cuarto día ¿no? esta no produce tantos efectos secundarios sino el efecto secundario puede ser un poco de cefalea por eso damos en la noche también cada cuarto cada octavo día ¿ya? acá tenemos también el total de pacientes según dos diferentes acá la bromofritina 5 a 10 miligramos y aquí la cabro de doolina de 1 a 2 miligramos estas son las máximas ¿ya? entonces total de pacientes números de pacientes que normalizaron la prolactina con bromofritina de los 74 48 48 pacientes o sea 75% mientras de la cabro de doina de 72 66 normalizaron y 92% mucho más efectivo ¿no? con menos efectos secundarios aunque más un poco más carita pero no es tan cara comparado con los indicamientos que hablamos ayer para la cromegalia ¿no? tanto el osteotide el osteotide como el glissoma en esta otra serie ya bromofritina 58 casos que normalizaron casi la mitad 27 y con cabergolina más el 98% verán que con cabergolina va mucho mejor menos efectos secundarios el costo les decía que con el original 110 pesos digamos pero que utilices media tabletita a la semana 55 pesos no es muy barata ni muy caro la otidazmatosis es más carita ¿no? pero es un tratamiento médico que sí se puede muchos de nuestros pacientes utilizan esto y van bastante bien seguimiento de reducción del tumor podemos hacer seguimientos por resonancia en este caso sin ahí un corte ya aquí está la fila que ya la cosa y aquí todavía una cosa ¿no? pero comparado esto con esto ya se redució bastante ¿no? son cortes agitales cortes más contantes comparación de la eficacia en la reducción de niveles o concentraciones mejor decir de la prolactina y tamaño del tumor más clara de no más secretarios de prolactina vale decir que la tanto la bromocritina como la cabergolina que está en inglés por eso la terminación en puede ser en español tanto no solamente te bajan las concentraciones también te disminan el tumor eso es lo bueno ¿no? por eso a veces yo no tomografías porque es un costo mayor o resonancias y si no se dan bastante alto el número dos mil doscientos sietecientas pacientes con cabergolina la mitad ¿me escuchan? sí doctor ¿me están escuchando? sí doctor ok casi la mitad son del doctor Moritz el doctor es un eminente neuroendocrinólogo de Estados Unidos en la ciudad de noroeste en Chicago ha venido unas cuantas veces a Bolivia unas cuantas más veces un poco a Santa Cruz o a Chachamba y en La Paz una vez creo este Colau que también es un gran investigador esta serie de doctor Moritz acá podemos ver 64% y el tiempo de estudio en meses 12 meses o sea un año ¿no? bastante ¿no? 50% todos pueden ser agonistas y antagonistas no sé si han avanzado eso pero así son los análogos vamos a hablar de cada análogo agonista o antagonista viendo sobre todo puberta PECOS viendo una hormona muy bonita que se llama criptodilina o el GnRH vamos a hablar de los análogos agonistas o antagonistas y en la serie del doctor Colau con cabergolina perdón aquí está el número de pacientes estas son las concentraciones de prolactina ¿no? concentraciones tienen en microgramos por litro 2270 y esto si lo extrapolamos nanogramos por mililitro sería como 226 se dice en nanogramos por decilitro que si la prolactina está más de 100 hay un 75% que sea por tumor hipopista si está hasta 75 nanogramos apenas hay o sea menos de 100 apenas hay un 50% si está menos de 50 puede que apenas un 25% eso hablando de algunas algunas deiglas ¿no? ok andábamos acá número de pacientes muy parecido 26 la concentración de prolactina un poco más baja la mitad digamos en nanogramos sin necesitaría 101 normalización 100% disminución del tumor no más con la cabergolina no solamente disminuyen las concentraciones a lo normal estamos hablando de esto que baje de 101 no no especifican si es hombre o mujer o mezclado ¿no? y acá de 226 nanogramos digamos que se baje a 18 en un 70% también significativo pero esto es espectacular ¿no? ok tratamiento tratamiento de pacientes con resistencia agonistas de la dopamina ¿qué tenemos que hacer? entonces combinación de agentes 50% de los resistentes pueden ser a bromocritina pueden responder a cabergolina si digamos 50% de los pacientes que no nos responden a bromocritina si nos pueden responder a cabergolina entonces tenemos que pasar de bromocritina a cabergolina tenemos que hacer un cruzamiento quizás en estudios de investigación pero también lo podemos hacer en nuestro consultorio pasar nomás ¿no? o sea sustituir la bromocritina por la cabergolina porque nos da resistencia no nos está haciendo efecto la bromocritina incrementar la dosis de cabergolina según la tolerancia del paciente o sea si hemos empezado por medio tabletita cada cuarto día por ejemplo le podemos dar una tableta cada cuarto día continuar por largo tiempo hasta que disminuya la prolactina disminuya la prolactina y podemos volver a la dosis anterior ¿ya? y además a pesar de aumentar la prolactina no se modifica podemos o se modifica pero luego se mantiene en una meseta ustedes saben que hay picos mesetas y valles ¿no? entonces podemos volver a incrementar la dosis les decía que la creo que a sus compañeros de práctica que la medicina es un arte y una ciencia una ciencia de los conocimientos y un arte de cómo manejar las dosis cuando subir cuando bajar ¿sí? entonces en eso consiste el arte prácticamente en cirugía el arte de la cirugía para los ciruganos es diferente el arte para ellos es la manipulación con las manos ¿no? ok si hay pacientes con resistencia a los agonistas de la dopamina entonces si es resistente a la bromocriptina pasará a la cabergolina si estamos con cualquiera de estos y ahí tenemos mesetas aumenta la dosis y así hasta que disminuyamos siempre la proaspina a valores o a rangos normales si no si no nos da siempre muy buena respuesta o una respuesta satisfactoria el uso de tratamiento medicamentoso tenemos que decidir a la cirugía sobre todo si es grande el tumor y hay peligro de una apoplejía hipotisaria después si la cirugía no nos ha dado un buen resultado o el esperado y radiación mejor si es la estereotáctica y otros métodos los alternativos para inducir ovulación va a depender cifra del paciente cuando un paciente nos viene poniéndoles ejemplo nomás de un paciente que nos viene como varios políticos hay que tratar según lo que quiera la paciente si es una adolescente todo le molesta mucho el acné y el vello pues hay que tratar seguramente con anticonceptivos orales combinados además de un antiandrógeno pero si es una paciente en GAPET y le quiere digamos tener hijos pues habrá que inducir ovulación o utilizar anticonceptivos orales combinados en este caso lo mismo y esta paciente tiene una elevación de la prolactina del orden de 25 o 30 pero ella no quiere tomar los derivados los agonistas mejor dicho de la dopamina porque quiere embarazarse y no podemos utilizar todos estos pero vamos a inducir ovulación nomás con con será seguramente un inductor de la ovulación el más conocido es el trator de tromiteno ¿no? hacer que ovule y se va a embarazar luego luego la paciente ¿sí? ustedes acuerden dice que la prolactina cuando está elevada esa paciente no tiene ciclos ovulatores entonces no se va a poder embarazar pero una vez que normalicen ya sea con estos o con inducir la ovulación si no queremos utilizar nada de esto entonces logramos que se embarace y vigilamos durante el embarazo ¿sí? solamente las no no vale durante el embarazo no vale pedir concentraciones de prolactina porque se van a disparar ¿no? pero pudiéramos hacer no con tomografía porque es Isaac pero pudiéramos tomar resonancias magnéticas dos veces durante el embarazo y ver que que tanto está creciendo ¿no? o solamente una campinete ok en este caso un caso clínico mujer de 45 años con resistencia a la cabergolina y respondedor a la bromocritina al revés hay pacientes que no solamente son resistentes a la bromocritina que son la mayoría porque es un medicamento más antiguo digamos y este es más moderno pero al revés puede haber que empecemos con cabergolina ¿sí? esta paciente por ejemplo tuvo 100 nanogramos por MLD ¿sí? de prolactina y se empezó con cabergolina en estas fechas ¿ya? estaba bajando más bien ¿sí? un poco menos nos respondía muy bien bajaba apenas de 100 a 80 75 y no nos tiene que responder por lo menos bajar a menos del 50 por con 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 algunas bajadas del orden por decirles que estaba en 125 tienes que lograr que baje a lo normal 15 12 ¿no? y esto responde pero muy pobre entonces se dio bromocrifina hizo un un entrecruzamiento lo que se llama de medicamento cuando se hace investigación puede pasar uno a otro pero se hace un lavado primero ¿no? deja un margen de tiempo para que no existe el efecto del otro medicamento o de la otra sustancia que estamos investigando y se siente pasando todo y acá miren con bromocrifina como baja espectacularmente del orden de 7 8 y luego del orden de 2 ¿no? entonces puede haber también resistencia a la cabergolina no solamente a la bromocrifina aunque a la bromocrifina es mayor esto es lo que hablábamos ayer al hablar de cromegalia dijimos que el corazón crece no solamente los miocitos sino también las válvulas y puede haber elongación o o insuficiencia valvular entonces cuando vamos a dar agonistas dopaminésticos del orden de la bromocrifina o la cabergolina si es posible hay que hacer primero una ecocardiografía y ver como están las válvulas cardíacas todas pero sobre todo la mitral y la tricuspidia y también la órtica ¿no? entonces se ha visto en estos estudios desde otro más antiguo con la enfluramida había la enfluramida y la enfluramida que desaparecieron ya por los años 2005 más o menos que se utilizaba para bajar de peso se dieron estos estudios y lógicamente por algún otro motivo se utilizaba también romopirifina y este estudio cardioestrés también miren el número de pacientes unos bastante importantes ¿no? con hiperto lastimemia no estos eran pacientes sí en estos estudios que no tenían hiperto lastimemia normal como media de edad todo y como estos pacientes que no tenían nada en especial el estudio es un estudio grande de cardiovascular generalmente como tenían ya nuestros pacientes de grubitación de la misal o misal misal 3% con el misal 8% en este de la órfita lo mismo 11% 4% así o sea casi todos tenemos algún algún efecto en la insuficiente y esto ya en otro estudio de pacientes con Parkinson recuerden que en enfermedad de Parkinson se utilizan también derivados agonistas topaminéticos como la cabergolina pergolidencia agulopatía ok ahora sí gracias Ok, entonces estábamos hablando de las anormalidades valvulares que se producen con el uso sobre todo de agonistas dopaminérgicos, no solamente de la cabergolina, pergolina o la bromocriptina, también en el Parkinson cuando se utilizan medicamentos como el grifopar. Entonces siempre es bueno, en pacientes que vamos a iniciar terapia con agonistas dopaminérgicos, si se puede hacer una ecocardiografía para documentar si este nuestro paciente no tenía ya problemas valvulares, antes del tratamiento y cuánto avanza después de un año o dos años, ¿no? Eso es importante. Vamos a pasar. Esto es lo que nos quedamos. Acá hay porcentaje de anormalidades valvulares, según los diferentes científicos que estudiaron, ¿no? Acá están todos estos, está Colau, pues siempre está en todos. Controles en las vasas amarillas y el uso de cabergolina. Como por ejemplo en este estudio del doctor Colau, una diferencia muy significativa, ¿no? En las anormalidades valvulares, generalmente insuficiencia, generalmente insuficiencia. En nosotros también, pero no tan significativa, ¿no? Por ejemplo en este de CARS, iguales. Entonces por eso es bueno documentar antes de iniciar terapia, terapia para ver si no es por que ya lo tenían o es por los medicamentos, ¿no? Emisión permanente de la hiperplorastinemia con cabergolina. Verán acá la recudencia, tasa de recudencia en porcentaje, micros y macros. Verán lógicamente la emisión permanente de la hiperplorastinemia con cabergolina, que va mucho mejor, ¿sí?, en macros, ¿sí?, que micros. Pero esta es la sobrevida de recudencia, recudencia por resonancia y recudencia visible del tumor. Todo por resonancia. Bueno, creo que eso es, a ver, déjenme ver. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Bueno, ¿qué hora estamos? 8.11, ¿tienen más tiempo? O ya no tienen tiempo. A ver, preguntas entonces sobre hiperplorastinemia y tumores hipofiliares productores de prolactina. Valga la pena, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Valga la pena recalcar que aparte de lo que vimos de la insuficiencia de la crónica y hipotiroidismo, hay algunas, sí, algunas enfermedades también que les puede dar elevación de la prolactina en forma leve. Por ejemplo, un espesóster, ¿sí?, que la mujer ha comprometido alguna de las mamas, por ejemplo, por estimulación, te puede producir hiperplorastinemia. Otra que puede aumentar la prolactina en forma leve en las mujeres también es una mastopatía fibroquística. Si las mujeres tienen quistes o tienen fibroadenomas en la mama, que también al dosar, entre ellos, pueden estimular a través de la médula espinal directamente al hipotálamo y al hipófisis a la producción de la prolactina. Esas dos entidades también hay que tomarlas en cuenta. Pero valga la pena recalcar que esta, como el hipotiroidismo, la enfermedad adrenal crónica, producen hiperplorastinemias leves, no del orden de más de 100 en nanogramos, que ahí hay que sospechar más de un tumor hipofisiario productor de prolactina, ¿no? Bueno, ¿ok? ¿Preguntas? A ver, Giovanna, Giovanna López, ¿qué preguntas tienes? Doctor, el filtrado glomerular, ¿cuánto debe ser para que me produzca una hiperprolactinemia? Como vieron en la gráfica, a más elevación de creatinina, mayor elevación de la prolactina, ¿no? O sea, lógicamente va a ser más importante si tu filtrado glomerular está menos de 50%, ¿no? O sea, si tienes del orden 40 o 30%, va a ser mayor, ¿no? Pero no se eleva tanto la prolactina porque eso es solamente la depuración por vías de nada, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, pero no es significativo, ¿no? Entonces, ustedes tranquilos, pero tienen que saber que tanto la enfermedad adrenal crónica como el hipotiroidismo severo, severo, te pueden producir eso, ¿no? Los hipotiroidismos subclínicos o leves no te producen elevación. ¿Ok? Además, a ver, por ejemplo... O Melisa, ¿y dónde está Melisa? Nunca, no la conozco a Melisa, solamente sé que es la encargada de esto, de la conexión y nada más. Si quieren, cuando me hablen, me ponen su imagen, ¿no? O su imagen, sino su imagen real, no su foto. Yo, doctor, tengo una pregunta. Ok, ¿ninguna pregunta más? Sí, doctor, yo, una pregunta. En el caso de que hubiera un tumor hipofisiario mixto con producción de la hormona de crecimiento que produzca acromegalia y prolactinemia, ¿cuál sería el tratamiento? En ese caso, si el paciente sobre todo no quiere operarse todo, el tratamiento es esto, los agonistas dopaminérgicos. Te va a ir muy bien, ¿sí? Darle su cabergolina, tanto te va a bajar la hormona de crecimiento como la prolactina. Esa es una buena pregunta y es donde más pudieras utilizar un agonista dopaminérgico. Como vieron en la clase de ayer, los agonistas dopaminérgicos no sirven mucho en la acromegalia, excepto que esté elevada también la prolactina, o excepto que la acromegalia ya no esté tan activa, ¿no? En ese caso. En el caso de que sea una acromegalia sola, lo ideal siempre es la cirugía, y los otros medicamentos como el osteótero, el osteótero o el pedminsoma, que son más específicos, ¿no? Pero en un mixto sí te puede servir, y sobre todo en nuestro medio, por esto de lo que decíamos, que no se accede mucho a estos medicamentos que son caros y que no llegan, excepto el osteótero. Y la cabergolina tenemos en las tres, tanto el original como las otras dos copias, ¿no? Y resulta más económico, ¿sí? Yo acabo de ver, la anterior semana, hoy vino a recoger sus exámenes de prolactina, un paciente mío que se ha operado una vez, acromegálico, que estaba ya inactivo hasta hace un año, y que de nuevo la IGF-1 y la hormona de crecimiento están elevadas. Le pedí una prolactina para darle un tratamiento con agonistas dopaminérgicos, y no, su prolactina está normal. Salió 150 en miliunidades por litro, que es normal, como les decía, de 60 a 350, ¿no? Entonces le di nomás su resultado, vino su esposa, y tiene que interconsultar con el neurocirujano que le ha operado, probablemente para otra cirugía del tumor hipoficiario productor de hormona de crecimiento, en este caso, ¿no? Ok, si no hay más preguntas, pues mañana nos vemos a la misma hora. Mañana vamos a avanzar pubertad. Primero pubertad normal, y luego pubertad precoz. Y ya, y ahí vamos a hablar de los mecanismos reguladores del GNDH ya también, y ahí vamos a hablar un poco de los agonistas o de los análogos, tanto agonistas como antagonistas. Vamos a hablar un poquito para que tengan la idea de cómo actúa uno y cómo actúa otro, ¿no? Ok. Ya, estas clases las pueden grabar, pueden grabar también las diapositivas para que les sirva. Yo solamente les voy a preguntar de todo lo que les hablo y de todo lo que ven. Les decía que son unos resumen. Y no es necesario incluso que consigan libros de endocrinología solamente. Esto hizo forzar un poco, tal vez, viendo la edición interna de Harrison y de Cecil, o si pueden conseguir el Grispan, que se llama Endocrinología Básica y Clínica, ¿no? Pero, básicamente, yo les voy a preguntar de la clase, no de otras cosas en el examen, ¿no? Ok. Ok, muchas gracias, doctor. Listo, pues. Está bien, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.